Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Con la expectativa de recibir a más de 3 mil visitantes y alcanzar las 300 visitas de negocio con compradores internacionales arrancó este miércoles en Morelia el tercer foro de comercio exterior punto de encuentro Y empresas que hace 24 meses, 12 meses prácticamente no tenían la posibilidad de exportar ahora lo están haciendo ¿Qué es lo que se busca en este tercer foro de encuentro? Que haya más de 3 mil visitantes más de 300 meses de negociación y que las empresas michoacanas puedan exportar sus productos En este tercer foro que se desarrollará en el Centro de Convenciones de la Capital Michoacana el 1 y 2 de julio se dieron cita a cuerpos diplomáticos de Holanda e Indonesia con la intención de fortalecer negocios Para Cuasar TV, Sandra Saenz Durante el primer semestre del 2015 la Comisión de Derechos Humanos en Michoacán ha captado igual número de quejas que todas las que recibió durante el 2014 contra instituciones públicas principalmente corporaciones policíacas El índice de quejas en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a medio año del 2015 prácticamente es el mismo número que en todo el 2014 Eso es preocupante Eso debe de preocuparnos a todos El tercer foro nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública se llevará a cabo en Morelia el 1 y 2 de julio y tiene como objetivo principal el intercambio de ideas y la reflexión pública y colectiva en toda la nueva concepción de los derechos fundamentales Para Cuasar TV, Sandra Saenz Decenas de personas adheridas al Estaspe se manifestaron este viernes en el marco del tercer foro de comercio exterior encabezado por el gobernador Salvador Jara Guerrero para exigir el pago de retroactivos que se les debieron pagar desde abril con el aumento salarial Los manifestantes reclamaban al mandatario estatal que estos recursos sí se les hayan pagado a empleados de confianza Algunos integrantes del Estaspe se manifestaron también en la Secretaría de Finanzas Antonio Ferreira Piñón, líder sindical dijo que si no se les finiquita este recurso realizarán una serie de movilizaciones en el Estado Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos sujetos que tripulaban una camioneta con un arsenal sobre la autopista Siglo XXI La detención de los sujetos se registró cuando los militares del cuarto grupo un grupo de morteros de Zacatula realizaban recorridos de vigilancia sobre la autopista y al circular en el tramo Feliciano municipio de La Unión, Guerrero vieron que de una brecha salía una camioneta con los cristales polarizados cuyo conductor al verlo trató de retroceder luego de someter a los sujetos que dijeron pertenecer al grupo delictivo de los caballeros templarios los militares realizaron una inspección de la unidad encontraron dos rifles R-15 uno de estos con aditamento artesanal lanzagranadas granadas calibre 40 pistolas tipo escuadra cargadores y un centenar de cartuchos de diferentes calibres Con información de redacción Informa Cuasar TV Cuasar TV Las noticias de Michoacán